Encontré un amor para mí Ven solo arriesgate y sígueme a mí De esa mujer hermosa y dulce es Nunca pensé que tú estuvieras esperándome Porque cuando nos llegó el amor Niños aún éramos Esta vez no me voy a marchar Bésame lento amor Mío es tu corazón En tu mirada en mí está Baby En la oscuridad En mis brazos estás Descansos al bailar Escuchando nuestra canción Me dices que te ves mal Y por debajo susurreres Tan bella Esta noche perfecta Tú estás Bueno, I found a woman Stronger than anyone I know She shares my dreams I hope that someday I'll share home I found a love To carry more than just my secret To carry love To carry children I found a woman We are still kids but we're so in love Fighting against the love I know I know I'll be alright This time Darling, just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful A donkey's order Darling, you look perfect tonight Baby, I'm in the dark En mis brazos estás Descalzos al bailar Escuchando nuestra canción Tengo fe en lo que vi Ahora sé que yo conocí a un ángel Ella es perfecta Yo no te merezco Esta noche perfecta Tú estás Do nuevo La생 Taけ at Tape at